Tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo. Gracias, Presidente. Mire, Presidente, no es tiempo de egoísmo ni de mezquindades. Esta pandemia sanitaria, económica, el aislamiento obligatorio, nos lleva a pensar y a reflexionar cuál es la mejor manera de conducirnos todos los días en esta Cámara y quienes tenemos responsabilidades de entender cuáles son las mejores formas. Y acá se discutía cuáles eran los proyectos primeros, cuáles se habían presentado. Es cierto, hay nueve proyectos presentados, más de 50 diputados que participaron entendiendo que esta es una problemática importante, que debíamos dar una respuesta desde esta Cámara. Y yo acompaño este proyecto que fue invitado gentilmente por el Presidente del Bloque del Oficialismo, Máximo Kirchner, porque creía y entiendo que es un mensaje de la dirigencia política a donde fuimos invitados todos los Presidentes del Bloque hacia la sociedad. Y que espero que sea para empezar a construir políticas de Estado de todas las cosas que nos quedan y que señalé al principio después de esta pandemia sanitaria y entendiendo que lo peor está por venir. Creo en la responsabilidad de cada uno de nosotros que nos saca del sitio de oposición y oficialismo cuando tenemos que mirar a los cientos de hombres y mujeres que se van a quedar sin trabajo. a aquel que desesperadamente cree que el plasma es el método con cual curarse y no tiene en un banco como hacerlo, como lo hacía ayer una persona desde el Hospital Santo Yali en la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que esto es un elemento más que positivo, como señal política, por un lado, pero también dando un elemento de mucha esperanza para muchos enfermos del COVID-19 que sienten que esto es un método que los va a curar, que los va a sanar, que los va a recuperar y que tiene muchas esperanzas en médicos y científicos. Quiero decir también que le agradezco a la Diputada Carmen Polledo, Vicepresidenta de la Comisión de Salud, por acompañarnos en este proyecto y por junto con el Presidente haber trabajado para lograr un consenso de los nueve proyectos presentados y hoy tener un dictamen para poder dar esta respuesta y a todos los integrantes de Junto por el Cambio en esta Comisión de Salud. Quiero decir, Presidente, que ojalá podamos empezar a coincidir en muchas otras cosas que la Argentina necesita. Ojalá que este sea el inicio de un camino que no sea solamente un paréntesis, que sea la forma de actuar con responsabilidad de quienes ocupamos el cargo de diputados nacionales de poder sentarnos en una mesa, debatir un tema, encontrar una solución en conjunto y poder brindarlo a la sociedad. Porque creo y abogo en el consenso y en el diálogo, porque creo que es la forma de hacer política que hoy necesita la Argentina, porque no creo, como le dije antes, cuando empezábamos en las consideraciones políticas, que la Argentina necesita más cosas para dividirse, necesita mucho más cosas para estar juntos. Y como decimos desde el primer día, de estas salimos juntos, todos juntos y todos responsables. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Cristian Ritondo.